Televisión de Calamocha emitirá esta tarde en directo y si el tiempo y la técnica no lo impiden, el acto de proclamación a partir de las 9 y media de la tarde. Los directos de los actos más emblemáticos del programa festivo Calamochino son ya un clásico de este canal municipal, que acerca sobre todo los actos mañaneros a los que disfrutan al máximo de la noche festiva con un gran número de redifusiones a lo largo del día. Los horarios de las retransmisiones podrán encontrarlos en nuestra programación habitual. Y una nota de última hora, la verbena de proclamación que estaba planeada para la pista de las instalaciones polideportivas pasará a tener lugar en el pabellón ferial para evitar sorpresas climatológicas.